Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de atención y servicio al cliente. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bien, bien, excelente, excelente. Esa es la actitud. Vale, vamos a ver, solo déjenme ponerme aquí los audífonos para oírlos mejor y arrancar. Y hacemos pues el repaso de la clase de ayer, así rapidito, lo que hemos visto. Y pues continuamos con lo de ahora. Ahora que dijimos que íbamos a ver un poco de autoestima. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿se oye? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vimos en la clase de ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Ya estuvimos viendo la clase de ayer? Tres tipos de clientes. ¿Qué más? Que servicio al cliente. Así es, que servicio al cliente. Ahí dijimos que servicio al cliente era una estrategia, ¿verdad? Sí. Una estrategia para satisfacer mejor que nuestra competencia. Sí, también dijimos que lo que es servicio al cliente es dar al cliente una experiencia memorable e inolvidable, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos el día de ayer. Y hay tres aspectos claves para dar un buen servicio al cliente. Que los tres aspectos son el cliente interno, es decir, los empleados, los procesos y obviamente el cliente, ¿verdad? Que es el centro de todo, donde todo, todo gira, ¿verdad? Dicho sea de paso, en relación al enfoque con el cliente, hay algo bien interesante que sucede realmente en las empresas. Y hay que en las empresas de hoy en día hay tres tipos de enfoques. Uno que está centrado en los dueños de la empresa. Es decir, que la empresa, los dueños de la empresa es lo más importante sobre todo. Ese enfoque obviamente está errado, ¿verdad? Errado totalmente. También tenemos el enfoque que todo gira alrededor de la marca. Es decir, nos sentimos tan orgullosos de la marca, tan orgullosos de la empresa, que lo demás pues no importa, ¿verdad? También es un error eso. Y el último enfoque es el enfoque hacia el cliente, que eso tiene que ser lo correcto, ¿verdad? Porque la empresa, el negocio es por y para los clientes, realmente. Porque si no hay cliente, pues no hay negocio. Así de sencillo. Si no hay clientes, no hay negocio. Entonces, esos son los tres enfoques que suceden en la realidad. O sea, hoy en día, usted puede decir, usted no está trabajando, ¿cuál es el, sobre, sobre qué está girando su empresa? Si es sobre los dueños del negocio, si es sobre la marca o en sí la empresa, o es sobre los clientes, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, con la actitud. Lastimosamente, hay muchas empresas que tienen eso y que es parte de la cultura organizacional de esa empresa. Es decir, que todo lo que importa son los jefes o los dueños de la empresa. Todo gira en torno a ellos. Y todo gira en torno a la marca. Todo gira en torno al negocio, el nombre del negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a que eso es lo más importante. Y los clientes, pues, a les sobrar. Obviamente, pues, al final, eso pasa factura. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la competencia reacciona de una manera diferente. Yo he conocido, pues, casos de negocios que eran muy prósperos, pero por tener ese enfoque erróneo, pues, al final, pues, quebraron, ¿verdad? Lamentablemente. Y esa es la verdad, la realidad. Y parte de ello, pues, estábamos viendo, dijimos, dimos un ejemplo sobre lo que es el, eh, una estrategia. Eh, dijimos que había una marca aquí en El Salvador que ocupó esa estrategia. Para poderse introducir en una manera, eh, en una manera, pues, bastante, bastante interesante, ¿verdad? Que hizo quebrar a otros negocios. Eh, estábamos recordando, pues, lo sobre la Pizza Hut, que fue el que ocupó esta estrategia. Eh, y luego de eso, pues, vinieron otras marcas. De ellos mismos, ¿verdad? Que bajo la misma estrategia, pues, ocuparon, bueno, han ocupado buenas, buenas participaciones de mercado. En los negocios, pues, que han, que han, eh, querido, pues, montar, ¿verdad? Solo, quizás, un par creo que sí fallaron, pero no fue por falta de calidad del servicio al cliente. Sino que por otros factores. Bueno, este... Quiero ver, ¿qué más? Ah, ok. Eh, como dijimos, dijimos que todo empieza en casa, ¿verdad? Todo empieza en casa. Eh, ahora bien, antes de seguir acá, eh, hay dos errores que se cometen en todo lo que son los servicios al cliente. Dos errores garrafales que suelen cometerse muy seguido. Y el día de ayer hablé sobre uno. ¿Qué es? Que no entrenan al personal. Que tiene que ver con lo que estábamos viendo acá. ¿Sí? Es decir, el, el primer, el primer punto importante, el meollo del asunto para tener empleados motivados y comprometidos, es un buen reclutamiento. Después sigue un buen entrenamiento y por último un buen empowerment. Ahora bien, este, en la parte del entrenamiento muchas veces se falla. ¿Por qué razón? Porque el primer error que le dicen al recién contratado es, trate bien al cliente, pero no le dicen cómo. ¿Sí? No le dicen cómo tratar bien al cliente. Y el segundo gran error que sucede en los servicios al cliente es, que, eh, no comunican el proceso. ¿Sí? No comunican el proceso al cliente. Es decir, ok, sí, eso lo vamos a solucionar. ¿Pero cómo? No se lo dicen al cliente. Entonces, ese es un error garrafal. Porque al no comunicar el proceso que se va a hacer, el cliente puede percibir. Acordémonos que el servicio al cliente es percepción de parte del cliente. Es, el servicio al cliente es netamente subjetivo. ¿Sí? Subjetivo. Porque lo que para mí puede ser un buen y excelente servicio al cliente, para usted quizás no lo es. ¿Sí? O de repente alguien dice, mira qué bonito me trataron. Y el otro le decía, no, si fueron descortés. ¿Verdad? ¿Por qué? Es subjetivo. El servicio al cliente es netamente subjetivo. No es algo objetivo. No es algo cuantificable. Aunque, como les decía, hay parámetros donde se puede cuantificar, pero no es en sí una ciencia cuantificable. ¿Verdad? Como, por decir algo, las ventas o la producción. Así que yo sé cuántos botes tengo ahí en la bodega. ¿Sí? Sé exactamente. Sé exactamente cuándo entró, cuánto entró a la caja, ¿verdad? De los cobros que hubieron. Es algo bien exacto. En cambio de el servicio al cliente no lo es. Ok. Bueno. En vista de esto, pues, vamos a la otra parte. Dijimos que, bueno, el reclutamiento, el reclutamiento es vital. ¿Por qué razón? Porque aquí empieza todo. Si queremos tener empleados más comprometidos y motivados, ¿sí? Que eso es parte de poder generar una compra memorable, tener un buen equipo. Un buen equipo. ¿Cómo se llama? Un buen equipo. Un buen cliente interno sería. Un buen cliente interno. Sí, un buen equipo que pueda ayudar a satisfacer a los clientes. ¿Ok? A dar una experiencia memorable a los clientes. Entonces, necesitamos obviamente empleados motivados, genuinamente dispuestos a servir. Esta parte genuino. Esto es bien interesante. Porque los clientes se dan cuenta cuando uno no lo actúa genuinamente. O por interés a algo. Se siente, se percibe, se da cuenta a uno. ¿Sí? Que lo vemos con ellos con signo de dólar, ¿verdad? Entonces, la verdad que es cierto. Pero también uno tiene que poner la parte humana. Y es donde cabal entre el reclutamiento y el entrenamiento. Es decir, la parte humana de todo eso. Que se sienta que estamos, que no estamos utilizando a alguien, sino que simplemente le estamos queriendo ayudar. Y obviamente, por supuesto que sí, vamos a recibir pues una contribución económica para ello. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Aunque, aunque, ojo con esto. Dentro de los estilos de negociación, nosotros podemos, hay cuatro estilos básicos de negociación. ¿Por qué lo menciono ahorita? Y no tiene, y ustedes dicen, ¿no tiene que ver con servicio al cliente? Más o menos. Ya les explico por qué. Resulta que hay cuatro estilos básicos de negociación. El perder-ganar. El ganar-perder. El ganar-ganar. Y el perder-perder. Sí, son cuatro estilos básicos. El primero que sería perder-ganar. Es decir, tú pierdes, yo gano. Tú pierdes, yo gano. ¿En qué caso se podría hacer eso? No es muy ético, pero se da. Sí, cuando muchas veces yo le vendo algo al cliente sabiendo que él va a perder al final, pero ese cliente jamás en mi vida lo voy a volver a ver. Sí, se dan ese tipo de negociaciones. Como por ejemplo, usted se va para allá al centro de San Salvador y de repente va a pasar una señora con un su, no sé, canasto o alguna cosa. Le compró y resulta que las mandarinas que compró estaban arruinadas, ¿verdad? ¿Pero va a volver a ver a la señora? Muy probablemente que no, porque eso lo iba pasando. Entonces, se da mucho en ese tipo de ventas, ese estilo de negociación. Yo gano, tú pierdes. Sí, yo gano. Pues me pasa el licenciado con los aguacates. Sí, es cierto. A mí también me pasa lo mismo. Con los aguacates uno dice, ve, está bueno. Y cuando lo viene a partir, todo podrido por dentro. Sí, ese tipo de negociaciones se da. Como les digo, no es muy ético, pero en esas circunstancias se da. ¿Verdad? Cuando no volvemos a ver jamás en la vida al cliente. Este, también se podría dar, porque se podría dar, cuando el cliente quisiera lograr algo de nosotros. Sí, es decir, que el cliente, ok, ahora va a perder, pero más adelante va a ganar. Como por ejemplo, este, si lo queremos ver desde ese punto de vista, cuando nosotros hacemos la primera venta, tiene que ser de tanto monto, porque algunas empresas tienen esa política, que tiene que ser monto mínimo de tanto y de contado. Entonces el cliente al principio lo va a decir, lo siento muy caro, ¿verdad? O sea, ahí el cliente puede decir, yo estoy perdiendo. Pero, pero, me autorizan el crédito y la siguiente compra ya, la cosa cambia. Ya se autorizan descuentos adicionales, ya se autorizan promociones adicionales. Entonces, el cliente puede aceptar esa primera negociación así, ¿verdad? Es decir, ok, está bien, accedo a perder, porque voy a ganar más adelante, ¿sí? Ese es otro, otro, otro escenario que usualmente se da, usualmente se da, ¿verdad? Este, obviamente tiene que ver mucho el poder de negociación en todo eso. ¿A qué me refiero con poder de negociación? Bueno, ¿de qué lado está inclinada la balanza? ¿Sí? ¿De qué lado está inclinada la balanza? Es decir, ¿quién tiene el, quién tiene el mando en ese, en ese sentido? Por ejemplo, por decir un ejemplo, en caso de los supermercados, los supermercados tienen un poder de negociación bastante fuerte, en comparación a los proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen el certer con el mango, porque son enormes, son gigantescos, ¿verdad? Entonces, ellos mandan, dicen, yo quiero que me haga ese descuento, y si no, lo saco. ¿Y qué significa salirse? O que lo saquen de un supermercado. Miles y miles de dólares de venta, miles y miles o millones de dólares de pérdida. Entonces, nos conviene, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el certer con el mango? ¿Quién tiene el poder de negociación? En este ejemplo, los supermercados. Sí, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene mucho, mucho que ver. El poder de negociación. Ahora bien, el otro aspecto es, yo pierdo y el cliente gana. ¿Cuándo yo puedo hacer algo así? Sí, cuando a mí me interesa hacer una concesión ahorita, pero para ganar más, para ganar el día de mañana. Como por ejemplo, en el caso que estábamos hablando, los supermercados, un cliente gigantesco. Ok, le acepto esta vez el 50% de descuento, pero ya pactamos que de la siguiente compra en adelante, ya no le voy a hacer el 50. No le voy a hacer el 10, el 15, el 20, ¿sí? Entonces, ya está pactado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí, yo accedo a perder porque voy a ganar algo en un futuro, ¿sí? En un futuro cercano. Este, o de repente, porque se dio el caso, eso sucedió de verdad, la Kimberly Clark. Bueno, ¿ustedes recuerdan cuando empezaron a salir todos aquellos que decían, cachada, cachada de dólar ahí en el centro? No sé si quienes se acuerdan, hace ya algún tiempito atrás, ¿verdad? Este, pues, resulta que esos señores que distribuían a todos esos que decían, cachada, eran un par, dos, tres mayoristas, ¿verdad? Que compraban furgones cerrados, furgones completos y los distribuían a su gente, a nivel nacional. Entonces, la Kimberly Clark, no sé qué problemas tuvo con un, con un lote de papel higiénico que no lo podía, este, no lo podía tirar al supermercado. No sé qué defecto tenía. Entonces, lo que se les ocurrió es, empaquémoslo sin marca y lo tiraron, lo tiraron ahí, ¿verdad? Entonces, resulta que tuvieron un problema porque llegó la policía. Y no sé qué sucedió con la factura, dijeron, como que ya lo habían facturado, quizás el tipo perdió la factura, a saber, ¿verdad? Y eran montos grandes, ¿verdad? Entonces, vinieron y supuestamente, como no encontraron factura, iban a meter preso a, al mayorista, ¿verdad? Vino la Kimberly Clark, inmediatamente le facturó, dijimos, aquí vamos a perder, pero me conviene más que este señor no vaya a la cárcel, porque entonces ese gran montón de papel higiénico que tengo ahí, no lo voy a poder mover. Entonces, dijeron, no importa, aunque perdamos ahorita, hagámosle una factura y que no lo metan preso, ¿verdad? Y así fue que hicieron. Estoy hablando hace un montón de tiempo atrás. Entonces, en esos casos se puede dar ese tipo de negociación. El otro tipo de negociación es ganar-ganar, es decir, los dos ganamos, que es la mayoría allí donde tendríamos que nosotros pactar eso, ¿verdad? La mayoría del servicio al cliente va en ese sentido, de ganar-ganar, es decir, tanto el cliente gana como nosotros como empresa podemos llegar a ganar. Y el último tipo de negociación es perder-perder. Y ahí yo creo que nadie se mete. Nadie se mete a un tipo de negociación que nadie va a perder, que todo el mundo va a perder, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando llegamos a ese punto, pues no se hace negocio. Y ya. Entonces, hay que ver en qué sentido, fíjese, en qué sentido tenemos empleados comprometidos y motivados a hacerlo genuinamente. Si a ese punto iba a llegar, hacerlo genuinamente, ¿por qué? Porque se siente cuando de repente, o sea, no somos un número más, sino que de repente somos una persona que le interesa a la empresa. Obviamente por una razón comercial. O sea, yo soy un cliente, pero también soy una persona. Entonces, por ahí, en ese sentido tiene que ver mucho el entrenamiento. ¿Cómo entrenamos a las personas? ¿Cómo hacemos un coaching? Porque hay dos tipos de entrenamiento. Un entrenamiento, cuando de repente vengo yo y comienzo a explicarle el ABC de tanto los, los políticas de la empresa, los procedimientos de la empresa, como los productos y servicios, que esos son las tres etapas básicas de lo que es, lo que es la, la parte de la inducción de la selección de personal. Pero luego, aparte de eso, tendría que ver, si fuese posible, un coaching, es decir, un acompañamiento. ¿Y cómo funciona el coaching? El coaching viene de la palabra coach, de los entrenadores de Estados Unidos. Clásicamente es eso, un entrenador, ¿verdad? Un coach. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues acompaña al recurso humano o al talento humano que acaba de ingresar a la empresa y tratar de desarrollarlo. Es decir, venite a la par, mira cómo lo hago yo. Esa es la idea y la filosofía del coaching. Que de repente viene y le dice, ok, ya te entrenaron, ya tenés la información, quizás no muy clara, pero por lo menos tenés una idea, ¿verdad? Porque a veces, dependiendo del tipo de empresa, lo que se esté moviendo, lo que se esté vendiendo, información puede ser bien compleja. ¿Sí? Y quizás a la primera no se le queda el talento humano. Tiene que estudiar bastante. Este, pero el coaching ayuda mucho como a asimilar esa parte de la inducción que se hizo del talento humano en una manera como más digerible, ¿verdad? O sea, más entendible, porque entonces ya el talento nuevo va a decir, ok, ah, hoy entiendo el procedimiento que me explicaron porque lo estoy viendo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo efectuar una devolución de repente o un cambio de producto que de repente el cliente se le, por algún motivo, pues se le venció, ¿verdad? Y quizás es medicamento. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio y cuál es el procedimiento. Entonces ahí lo está viendo mediante el coaching. El coaching, la ventaja está que hay alguien que le esté enseñando de primera mano en el puesto de trabajo cómo se hacen las cosas. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las cosas? Ya lo está acompañando. La primera etapa del coaching es ver cómo se hace. ¿Sí? Ver cómo se hace. Es decir, el talento nuevo está observando y viendo cómo lo están haciendo. Luego viene la otra etapa, que el talento humano lo haga. ¿Sí? Y muy probablemente lo va a hacer mal. Muy probablemente lo haga mal, pero por eso está el coach. Está ahí a la par, para hacer las correcciones necesarias en el momento, para que no ocurra pues ningún desastre, ¿verdad? Y la última parte, solo pues observa, ¿verdad? Nada más pulir ciertos detallitos que quedaron ahí pendientes y después se suelta al talento humano. Entonces básicamente esas son las etapas del entrenamiento. Y el empoderamiento, el empowerment, como les decía yo el día de ayer, la ventaja, la gran ventaja del empowerment es que el empowerment faculta de poder y autoridad a una persona. Obviamente que no tiene una jerarquía como para poder, este, como para poder tomar ciertas decisiones. Es decir, no es un jefe, pero se le otorga poder en cierta área, en cierta situación, cuando suceden ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo les decía yo ayer, que hay restaurantes que dan, le dan al mesero poder y autoridad para poder cambiar hasta cinco platos de comida. Sí, o sea, perfectamente los cinco platos se los puede ir cambiando. Le dice el cocinero, mire, necesito que me cambie este plato. Y como ya sabe el cocinero, entonces inmediatamente le hace caso. Y el empowerment funciona para minimizar los tiempos, es decir, que no haya tanto tiempo de espera, para quitar la burocracia que puede existir y para agilizar los procesos. Para eso básicamente funciona el empowerment. Ahora bien, tiene que tener ciertas condiciones, eso sí. La primera condición es información, es decir, se le tiene que dar toda la información necesaria al talento humano, la información que va a necesitar. Absolutamente toda. Número dos, determinar límites. Es decir, usted le va a decir, usted va a llegar de aquí a acá, ese es su límite, ese es su rango, aquí se puede mover, ¿sí? Si usted pasa de ahí, ya no se puede, me va a tener que pedir autorización. ¿Ok? Pero de lo contrario usted lo puede hacer. ¿Sí? Eso es definir límites, definir límites. Cosa muy importante. Número uno, información. Número dos, definición de límites. Número tres, comunicar a las demás personas. Porque de repente se dan casos de que viene, el mismo ejemplo del mesero, viene el jefe y le dice al mesero, mira, de aquí en adelante vos vas a poder tomar la decisión de cambiar cinco platos. Pero no le informa a los demás. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el mesero venga a decirle al cocinero, mire, cámbienme estos cinco platos, ¿qué cree que va a pasar? El cocinero no le va a hacer caso, ¿por qué te lo voy a cambiar? No, es que el jefe me dijo, a mí no me han dicho nada. ¿Verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Que comunicar la información al resto del equipo. ¿Sí? Número uno, información. Que el recurso humano, el talento humano tenga toda la información de indispensable para poder realizar en aquello que lo vamos a facultar. Número dos, límites. Establecer los límites claros. ¿Cuáles son los límites? Y número tres, comunicar al equipo. Comunicar al equipo sobre la parte que le estamos facultando a X y Oye persona. Y como les decía, eso ayuda mucho. Bueno, ayuda mucho un montón de cosas. Pero no solamente lo que les expliqué. Que quitamos la burocracia, que los procesos son más rápidos. Tiempo de espera, pues menos tiempo de espera. Pero hay un detalle adicional que quizás tiene que ver indirectamente con el empowerment. Y es la motivación. ¿En qué sentido? Porque el talento humano, es decir, siente que lo están tomando en cuenta. Le están dando una responsabilidad. ¿Sí? Le están diciendo, ok, yo confío en ti y por lo tanto te doy esta autoridad. Y eso motiva. ¿Sí? Motiva bastante a las personas. ¿Ok? Ese es un dato muy importante. Y por el cual también es importante la aplicación del empowerment dentro de la organización. Ahora bien, hay otro detalle muy importante en el empowerment. Y es que la responsabilidad es compartida. ¿Sí? Si se llega a equivocar el mesero, ¿de quién es la culpa? Mía. ¿Por qué? No, di la información quizás muy clara. No establecí muy probablemente los límites. Hay algo que yo no le dije. O asumí que sabía. Entonces la responsabilidad es compartida. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tienen que saberlo también. Que no necesariamente, ok, vos te equivocaste, es tu culpa. No, error. Es culpa de los dos. Del jefe y el subalterno. ¿Sí? El subalterno por haberse equivocado y el jefe por no dar la instrucción adecuada. Para que se pueda cumplir eficientemente lo que es el empowerment. Ok. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco rapidito sobre autoestima. Dijimos que la autoestima es muy, muy vital. En el sentido de que si estamos bien por dentro. Como empleados, como cliente interno. Pues vamos a tratar mejor a las personas. ¿Sí? Con más motivación. Con una mejor manera de ser. O simplemente cuando tengamos problemas o dificultades con algún cliente difícil y disgustado. Pues ya no nos va a minar tanto la autoestima. Como que si tuviéramos una autoestima como por el piso. Ahora bien. La autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el grado de amor que una persona se tiene a sí misma. La persona que tiene una buena autoestima actúa con seguridad y sinceridad. ¿Conoce gente mentirosa? Problema de autoestima. Una autoestima elevada puede ser confundida a veces por la arrogancia. La autoestima es la manera en que se percibe a usted mismo. ¿De qué manera nos percibimos? ¿Sí? Se carece de autoestima cuando la persona se considera inferior a los demás. O tiene poca confianza para hacer las cosas del diario vivir. La autoestima se traduce en valor propio. Cuando usted se asigna a sí mismo un valor elevado. Hasta entonces. Ojo con eso. Hasta entonces. Respeta sus habilidades y actitudes. Y tiene confianza en que usted se va a lograr todo lo que se proponga. Por eso es importante la autoestima. Y vamos a hablar en forma rápida los orígenes de la baja autoestima. ¿De dónde salió la baja autoestima? Número uno de humillaciones. Independientemente de la edad que usted tenga. Perdón. Independientemente de la edad que usted tenga. Si usted pasa por un proceso de humillación. Le va a minar la autoestima. Independientemente de la edad que usted tenga. ¿Sí? Si lo humillan. Mira la autoestima. Padres fríos. Padres que no sabían expresar amor. No sabían decir un te quiero, un te amo. ¿Verdad? Un abrazo, un beso. Hay personas que crecieron y dicen el día de hoy. Yo no sé si mis papás me quisieron alguna vez. ¿Por qué? Porque no habían expresiones de cariño. Sentimientos negativos oprimidos. Es decir, no podías expresar aquello que tú sentías. Aquello que decías. Ok, yo tengo esto negativo. Pero lo tenés que oprimir. Es decir, no puedes sacarlo. No puedes ni siquiera aparentar estar triste. Ni llorando, ni nada. ¿Verdad? Por ejemplo. Pero, ¿se han fijado aquel dicho, que realmente es un mal dicho, que los hombres nunca lloran? O no tenemos que llorar. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque las personas, los hombres también tenemos sentimientos. ¿Sí? Los hombres no lloran, ¿verdad? Eso es un sentimiento negativo oprimido. Que al final trae lo que es una baja autoestima. Castigos con ira. Castigos con ira. Que lo agarraban como que si era piñata, ¿verdad? La chancleta voladora, el cable de la plancha. ¿Qué más? ¿Qué más había? A ver. ¿Quién me acuerda? ¿Quién se acuerda? De su infancia. Ajá. Vamos a ver. Este. Que lo hincaban en maicillo. Y un montón de cosas así, ¿verdad? Un poco tétrica. Pero eso. Este castigo con ira. Ojo con eso. Que mina la autoestima también. Porque de repente. ¿A quién le pasó? Que. Le dieron una gran. Como decimos aquí en el Salvador. Una gran penqueada, ¿verdad? Y. Usted creció. Y se acordó de la gran penqueada. Hasta el día de ahora. Pero. ¿Por qué fue? A saber, ¿verdad? Solo se acuerda. Que lo agarraron. Como que era piñata, ¿verdad? Entonces. Y eso suele pasar. Eso suele pasar. Ok. Ahora bien. Le voy a explicar algo. Algo bien interesante. En relación a esto. Al castigo con ira. Eh. O más bien dicho. El castigo físico. No el castigo con ira. Aquí los psicólogos. No se ponen de acuerdo. Hay unos psicólogos. Que dicen. Que no está bien. Castigar al niño. Un tips. Para los que tienen hijos. Pequeños. ¿Verdad? Que no está bien castigar al niño físicamente. ¿Sí? Sino que tiene que ser otro tipo de castigos. Pero hay otros psicólogos que dicen. Que sí se podría. O sí se puede. ¿Verdad? No se ponen de acuerdo en eso. Son dos corrientes. Ahora bien. Para los que creen que sí se. Sí se puede. O los que consideran. Los papás que dicen. Ok. Sí. Hay que castigar al niño. Se hace de la siguiente manera. Ojo con eso. Y es que. Eh. Usted. En una manera calmada. ¿Sí? Tranquila. Ecuánime. Ojo. ¿Verdad? Agarra al niño. Y le explica. Le dice. Te voy a castigar por esto, esto y esto. Y le da dos. Una. Dos. Se acabó. Hasta ahí nomás. ¿Sí? No se trata. De desquitar el enojo. Si usted quiere desquitar el enojo. Vaya a pegarle a la pared. Pégale a un colchón. Pégale a una piedra. Lo que usted quiere pegarle. Pero menos al niño. ¿Sí? Al niño no se le pega. En una manera. Con ira. Se le pega. De la manera que le estoy explicando. Según los psicólogos. ¿Verdad? Este. ¿Por qué? Porque la idea es que el niño al final reflexione. Lo que hizo mal. Es decir. La desobediencia que tuvo. Porque no es por todo aquello que hace mal. No. Es por aquello que no hace caso. ¿Sí? Es decir. Que nosotros ya le advertimos. Pero no es aquello que de repente. Él hizo algo mal. Pero él no lo sabía. Y nosotros no se lo advertimos. Entonces el culpable es uno. No el niño. En ese caso no se puede castigar al niño. Se puede castigar cuando uno ya le advierte. Es decir. No lo vayas a hacer. Si no te voy a castigar. Y a veces preguntan. ¿Y por qué? Entonces uno de papá le tiene que explicar. Ah. Por esto. Esto. Y esto. ¿Verdad? Ok. Si aún así no hizo caso. Entonces le viene el castigo. A la manera que yo le estoy explicando. Según los psicólogos. Según los psicólogos. Palabras con calificativos denigrantes. Como por ejemplo. Tonto. Pasado. Estúpido. Idiota. Etcétera. ¿Verdad? Etcétera. 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 Hay un montón de calificativos denigrantes. ¿Verdad? Y es algo bien interesante porque. Se ha descubierto que nosotros tenemos poder con nuestra palabra. ¿Sí? Y hay una ciencia que se llama programación neurolingüística. Es decir. Que podemos programar. A las personas a nuestro alrededor. Con lo que uno dice. ¿Por qué razón? Porque. Nuestra mente está dividida en dos partes. La parte consciente. Y la parte subconsciente o inconsciente. Que es lo mismo. Entonces la parte inconsciente o subconsciente. No entiende de bromas. No sabe si está bromeando. O está hablando en serio. Entonces de repente se junta con alguien. Que comienza a decirle que usted es una persona. Tonta. Estúpida. Apasmada. Etcétera. ¿Qué va a pasar? El subconsciente va a agarrar eso. Y al final usted va a comenzar a hacer de esa manera. ¿Sí? Va a comenzar a hacer de esa manera. Nosotros tenemos poder en lo que decimos. En lo que oímos. En la información que entra a nuestra mente. Y eso es de manera de subconsciente. ¿Sí? No me voy a atender en este tema. Porque es un tema bien largo. Del subconsciente. El poder del subconsciente. Crítica. O el famoso bullying. ¿Sí? El famoso bullying. Que siempre ha estado. ¿Verdad? Pero hasta últimamente se ha puesto ahí. Como que. Están. ¿Qué? Dándole un poquito más de importancia. Y qué bien. ¿Verdad? Qué bien. Aunque siempre ha habido bullying. Siempre ha habido bullying. Si de repente pues teníamos unos compañeros con. Con una imaginación terrible. ¿Verdad? Y ponían unos apodos. Cosa seria. ¿Verdad? De repente ahí. ¡Carecuche! ¿Verdad? ¡Ombligo de vaca! No sé si las vacas tienen ombligo. Pero bueno. Y un montón de apodos así bien creativos. Que de repente hasta el día de ahora. Si usted se fija. Se quedó pues platicando con sus compañeros. Lo más seguro es que. De repente en el celular ahí aparezca. ¿Verdad? El apodo. El nickname. ¿Verdad? Ahí le ponen ahí el. ¿Qué? Podría ser el. El. El chaparro. ¿Verdad? O el. O el ranger. ¿Verdad? Y ahí lo pone el ranger. ¿Verdad? Ahí en el celular. ¿Verdad? No está como el nombre de él. ¿Verdad? No está como el apodo. Bueno. Pero el bullying obviamente afecta. Afecta bastante en el sentido de que hay gente que se ha quitado la vida. Por eso. ¿Verdad? Hasta ese punto ha llegado. De. 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 Minar la autoestima tan terriblemente. Ambiente de opresión sin libertad de expresar. Aquellos que de repente vivieron. Un momento en su vida. Donde no podían expresar. Porque si comenzaban a hablar. Problemas seguro. Pleito seguro. Despido seguro. Dependiendo. ¿Verdad? Eso también mina la autoestima. Que no. Uno no puede ser libre para hablar. No puede ser libre para expresarse. Eso mina terriblemente la autoestima. Ok. Este. Pleito de los padres. ¿Sí? Si usted vivió violencia doméstica. Pues sabe lo que estoy hablando. ¿Verdad? Independientemente de quién haya sido el agresor. O quién. Quién era la persona violenta. Porque hoy como que se ha emparejado un poquito la puntuación. ¿Verdad? Antes pues solo eran los caballeros. Y hoy como que las señoritas pues. Se pusieron los guantes también. Los guantes de boxeo. Porque hoy está terrible. ¿Verdad? Entonces vivir en un ambiente de violencia doméstica. Mina la autoestima. Claro que sí. Por supuesto que sí. Este. Deficiencias físicas. Deficiencias físicas. De repente si le está saliendo pues otra nariz. ¿Verdad? Otra boca. Otro ojo. ¿Verdad? Por ahí arriba en la frente. Una cosa así. Entonces. Definitivamente pues. Obviamente va a minar la autoestima. Una deficiencia física. El alto grado de exigencia. Eso también mina la autoestima. Cuando de repente. Por ejemplo. Cuando tenemos por ahí un niño. Que a duras penas saca seis. Va promedio seis. Y siempre va a las olimpiadas todos los años. Pues de repente saca un nueve cincuenta. ¿Verdad? De venir de un montón de seis a nueve cincuenta. Es un gran logro. ¿Verdad? Entonces de repente viene y dice. Ok. ¿A quién es? A quien le muestra. Primero. Esa nota. A ver. Antes. Antes entregaban papeletas. Yo creo que no entregan papeletas. Pero imagínense que le entregaron la papeleta. ¿Verdad? Nueve cincuenta. ¿Quién es la primera persona que muestra esa nota? A ver. A ver. A ver chicos. Los que tuvieron infancia. El que se salga diez. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿A quién es la primera persona que el niño le muestra la papeleta con nueve cincuenta? A la mamá. A la mamá. Uy, perdón. Hay que tocar madera. Bueno, a la mamá o al papá. Depende, ¿verdad? O a los dos. A los padres. Digámoslo así en general. Los padres. Exacto. A los padres. A ellos. Y de repente viene el papá, quizá, o la mamá. Y cuando ves el nueve cincuenta, viene y le dice. Vaya, hombre. Y era hora. Híjole, mano. Y qué pasó. Yo quería un diez. Que no sé qué. Hacía duras penas. Sacó el nueve cincuenta. Y no sabemos cómo lo sacó. Sí, no sabemos. Si estuvo buena la copia. Si de verdad estudió. La señorita se equivocó. Este... ¿Era estaba fácil el examen? No sabemos, ¿verdad? Pero tiene ese nueve cincuenta. Y en vez de apoyarlo, lo estamos exigiendo más. Entonces, ¿qué cree que sucede cuando al niño le pasa algo así? Bueno. Es el último nueve cincuenta de la historia. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Bueno. Comienza a pensar, pues, ¿para qué? Me agradece. ¿Para qué sacarlo? Más que me dicen cosas. Etcétera. 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 No aceptación de hijos no deseados. Si usted es un hijo no deseado, sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Historias como, por ejemplo, no te esperábamos. Fuiste un accidente. Una noche de copas. Yo no me acuerdo. Se rompió el condón. Etcétera. ¿Verdad? Así ese tipo de historias pasan, ¿verdad? Pasan, suceden. A veces son graciosas, pero pasan, ¿verdad? Ahora bien, hay un detalle bien interesante. Si usted se dio cuenta de esto, hace como unos tres meses no creo que le haya afectado mucho. Pero si se lo dijeron a Jacob por los diez, doce años. ¡Ja! Eso fue un bombazo la autoestima. Terrible. Y ahí el niño comienza a pensar, mira, te va creciendo. ¿Por qué nací? Estuviera mejor sin mí. ¿Para qué nací yo? No valgo la pena. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Ahí salió la canción. Bueno. Vamos a ver. Falta de estimulación. Falta de un tú puedes. Siga adelante. Tú puedes. Ánimo. Etcétera. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de los síntomas de la baja autoestima. Estos eran los orígenes. ¿De dónde salió la baja autoestima? Hoy vamos con los síntomas. Cuidado y ojo con esto. Número uno. Súper sensibles. Aquellos que lloran por todo y por nada, ¿verdad? Aquellos que se enojan rápido. Me echa corta. Cuidado con eso. Puede ser un síntoma de baja autoestima. Podría serlo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque rápido se ofende. Hay gente que dice, uy, ahí viene fulanito. Oye, no sé ni cómo tratarlo, ¿verdad? Porque en medio le dice algo. Se ofendió. Se enojó. Ahí anda enojado. Enojado, ¿verdad? Etcétera. Esperan que los demás lo vuelvan feliz. ¿Sí? De repente su felicidad está en función de alguien. ¿Verdad? De la. De Chepe Trompo. De la Chepa. ¿Verdad? Que se yo. No sé. La colanita. Y se va con otro. ¿Y qué pasó? Ay, Dios. Tantas historias. ¿Verdad? Oh, de repente la. La felicidad está en función de los hijos. ¿Sí? De los niños. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, los niños tienen que crecer. ¿Y qué va a pasar? Tienen que hacer su vida. Se van a ir alguna vez en la vida. ¿Sí? Van a buscar pareja. Van a buscar su hogar. Y se van a ir. Y usted. Ahí, ¿verdad? Como decimos en el Salvador. Chifling on the hill. ¿Verdad? Silvana en la loma. Ni modo. ¿Verdad? Así es la vida. ¿Sí? O hay algo peor que esto. Espera que algo lo vuelva feliz. Feliz. Hay gente que se transforma el día de pago. ¿Sí? No sé si se han fijado. Que hay gente que se transforma totalmente. Que de repente. Híjole. Una gran ínfula. Ahí andan. Después de que le pagaron. ¿Verdad? Y antes de que le pagaran. Y una gran depresión. ¿Verdad? Arrastrando los pies. No valgo nada. No puedo comprar nada. Una gran desgracia. O todo lo contrario. Puede ser que esté enojado todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces espera que algo. O lo demás lo vuelva feliz. Ir. Agresividad e ira en alto grado. ¿Sí? Agresividad e ira en alto grado. También un síntoma de autoestima. No pueden expresar amor. Les cuesta decir. Te amo. Te quiero. Dar un beso. Dar un abrazo. Etcétera. Otra cosa. Rechazan. O no creen. Recibir. Amor. No creen en el amor. ¿Ha escuchado gente que dice? No te vayas a enamorar. Cuidadito. No creen en el amor. No creen. Eso no existe. ¿Verdad? Ok. Ahora bien. Si usted está en este punto. Le voy a explicar. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Ok? Este. Bueno. Resulta que usted de niño. No recibió la cuota de amor que necesitaba. ¿Sí? Y esto es algo bien interesante. Porque viene de la madre. Ese amor. ¿Por qué razón no lo recibió? Por muchas razones. Puede ser que su mamá había estado muy ocupada. Estaba fuera del país. Pues se divorciaron quizá. Falleció. No se sabe. Por alguna razón. Entonces. Usted creció. Y quiso encontrar ese amor incondicional. En otras personas. ¿Y qué cree? Pues resulta que las personas. Especialmente un amor de pareja. No ama incondicionalmente. ¿Sí? No ama incondicionalmente. Sino que. Es un amor bien condicionado. ¿Verdad? Es un amor bien condicionado. ¿Por qué? Porque nosotros. Cuando nos fijamos en una pareja. Nos fijamos en algo. ¿Sí? En algo que nos gustó de esa pareja. El modo de ser. Los ojos. La boca. El temperamento. Qué sé yo. Pero si ese algo desapareciera. Pues la cosa cambia. ¿Sí? La cosa cambia terriblemente. Ya. Ya el amor. Pues. Está complicado. En ese aspecto. Entonces. Usted creció. Esperando recibir ese amor. Y de repente. Algo sucedió. Le fallaron. Y. Pues. Usted dijo. El amor no existe. Bueno. Ahora bien. Si usted está en este punto. Le voy a ayudar. ¿Cómo resolverlo? Bueno. Número uno. Usted tiene que entender. Que ese amor incondicional. Solo se encuentra en dos personas. Nada más. En la madre. Sí. En la mayoría de las madres. Sí. En la mayoría. Algunas que no. Pero la mayoría. Sí. La mayoría son leonas. Tocan a los niños. ¡Ja! ¿Para qué quiere más? ¿Verdad? Saltan. ¿Verdad? La mayoría sí es. Si no. Mira las noticias. ¿Verdad? Años atrás. De repente agarraban a Leía. El cipote. ¿Verdad? Que andaba haciendo cosas. No muy buenas. Y la mamá. No. Es que él no ha hecho nada. ¿Verdad? Y el gran MS. Está todo en la cara. Y no hizo nada el niño. Pero bueno. Esa es otra historia. Entonces. La cuestión es que. Si no recibe el amor de madre. La otra persona que puede hacer lo mismo es Dios. ¿Sí? Dios. Amor incondicional de Dios. De ahí lo puede recibir también. Entonces. Pero. Si no es así. Usted tiene que entender algo. Que el amor. El ser humano es un amor condicionado. Y el ser humano es un ser. ¿Cómo se dice? Imperfecto. Los seres humanos somos imperfectos. Entonces. ¿Cómo va a recibir ese amor? De una manera imperfecta. En otras palabras. Ellos lo van a querer a su manera. A la manera de ellos. No la suya. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues simplemente es aceptar ese amor. A esa manera. Te quiere a tu manera. ¿Verdad? Entonces. Aceptar ese amor. ¿Ok? Y entender que es un amor. Pues imperfecto. Así de sencillo. Y así usted va a ir. Sobreponiéndose a todo eso. Ok. Ansiedad crónica. Depresiones continuas sin causa. Perfeccionismo. Cuando hablamos de perfeccionismo. Hablamos de un perfeccionismo. Patológico. Algo bastante enfermizo. Rencor y amargura. Cuidado con esto. Que esto se esconde. Definitivamente se esconde. Si usted de repente pensó que ya había perdonado a la persona. Y de repente lo volvió a ver. Y algo salió por ahí. Y algo bien interesante sobre el rencor y la amargura. Aparte que se esconde. Es que consume nuestra energía emocional. ¿Cómo así? Nosotros tenemos energía emocional. Por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente. En alguna parte de su vida. Le dieron una mala noticia. Pero tan mala. Que usted tuvo que sentarse. Porque se sintió cansado. Así como que lo consumió. Esa noticia mala. La muerte de un ser querido. Por ejemplo. En la notificación que lo despidieron. ¿Verdad? O pasó algún accidente. Con algún ser querido. ¿Qué sucedió ahí? Una noticia tan impactante. Que le consumió la energía emocional. Usted se sintió agotado. Y tuvo que sentar. ¿Verdad? Le tuvieron que dar un vasito con agua. Una cosa así. ¿Verdad? Entonces. ¿Pero por qué razón? Porque consumió su energía emocional. Entonces el rencor y la amargura. También consuma nuestra energía emocional. ¿Ok? Ahora bien. Si usted está en este punto. Le voy a ayudar también. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno. Usted ya sabe que tiene rencor y amargura. Contra ciertas personas. Le sugiero que se vaya al baño. ¿Por qué al baño? Porque normalmente el baño. Es el lugar donde uno está solo. ¿Verdad? Porque usted tiene que decir unas cosas en voz alta. Y si lo dice de repente. Pues en la sala. La gente le va a decir. ¿Y a usted qué le pasó? Se enloqueció. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Ajá. O sea. Que vaya al trono. Pero sin celular. Cabal. Sin celular. Usted le ha dado el clavo ahí. Que vaya al trono. Sin celuliche. ¿Verdad? Usted solito. ¿Verdad? Porque increíble ese aparato. ¿Verdad? Que hasta dormimos con él. Y vamos al baño con él. Si no nos bañamos. Porque ni modo. Se arruina. Pero qué barbaridad. Bueno. Este es otro. Otro tema. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? En voz alta. Usted va a decir. Va a repetir. Bueno. Si usted es religioso. Mejor. ¿Verdad? Y le ora. A Dios. Entonces. Usted va a decir. Yo perdono. Y va a decir así. Con nombre a fulanito. Menganita. Penencejo. Por esto. 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 Y esto que me hizo. Y usted lo repite otra vez. O yo perdono. Y así lo va repitiendo. Durante unos. Una semana. 15 días. Y después de eso. Usted vuelve a decir lo mismo. Yo perdono a fulano. Pero en esta ocasión le va a decir. Yo lo dejo. Libre. Lo dejo. Libre. Y cuando usted comienza a decir esas palabras. Que lo deja libre. Puede respirar. Lo dejo libre. ¿Verdad? Y me va a contar. Me va a contar cómo se va a sentir. Se va a sentir mucho mejor. ¿Ok? Porque le voy a decir algo. Y creo que va a sonar fuerte. Y pido las disculpas del caso. Pero usted no es basurero de nadie. Para que otra gente. Pues guarde usted basura. ¿Verdad? Porque lo más irónico del caso. Es que quizás la otra persona. Está feliz. Súper feliz de la vida. Y usted y todo amargado. Resentido. Y todo. Como decimos acá. También a ambos lados. No es justo eso. ¿Sí? No es justo. Entonces usted tiene que. Sacar esa basura de usted. Porque eso es. Es una basura. Entonces. Porque imagínese a la otra persona. Quizás ya ni se acuerde de usted. Y anda para arriba. Para abajo. Bien feliz. No es. No es así la cosa. No es justo eso. Entonces. Trabaje en esa parte. Que le va a ayudar. Sé los excesivos. Dónde estás. Con quién estás. ¿Verdad? Algunos quizás. Hasta ya tomaron. El screenshot. Mira. Aquí estoy yo. En la capacitación. ¿Verdad? Ahí está. El screenshot. No. Es que sí. Aquí estoy. Mira. Por eso no te puedo contestar la llamada. Pero bueno. Este. Mire. Si usted es una persona celosa. Le voy a decir una mala noticia. Aunque le ponga GPS. Cámara 24 horas. Y toda la cosa. Si se lo quieren bajar. Pues no van a hacer. Así es sencillo. ¿Ok? Entonces. Es mejor. Pues. Tener una correcta autoestima. Y confiar. Ahora bien. Si la persona no es. De su confianza. Ese es otro rollo. ¿Verdad? Pero de lo contrario. Pero de lo contrario. Este. De lo contrario. Pues. Son bastante. Los celos son inseguridades. La inseguridad es producida por una baja autoestima. Es decir. Que está con aquello que se va a encontrar alguien mejor que usted. Así. Con ese pensamiento. Sí. Si usted considera que no hay nadie mejor que usted. Entonces no se afligiera de nada. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Avaricia. Mal perdedor. Quejarse por todo. Hay gente que se queja por todo. ¿Se ha fijado? Es problema serio. Autoestima. Que se queja porque. Que hizo calor. Que hizo frío. Que está lloviendo. Que hay mucho sol. Que ganó Nayib. Que está en la capacitación. Que qué aburrido este señor. Etcétera. Se queja por todo. Por todo se queja. Ahora bien. ¿Y qué se fundamenta la autoestima? Es decir. Las partes de la autoestima son tres. Se componen tres partes. El amor hacia sí mismo. La visión de sí mismo. Y la confianza en sí mismo. Estas son las tres partes de la autoestima. Que tenemos que ir trabajando. El amor hacia uno mismo. Es decir. Que tanto me amo. Que tanto me valoro. La visión de nosotros mismos. Es decir. Cómo nos autovemos. Que esto. Que esto es difícil de lograr. La visión de uno mismo. Uno puede tener visión de otra persona. Es decir. Porque la está viendo. Pero la visión de uno mismo. Es un poco más complicada de lograr. Y eso se logra solamente. Cuando tenemos una correcta autoestima. O una visión correcta de sí mismo. Es cuando tenemos una correcta autoestima. De lo contrario. Tenemos una visión muy pobre de nosotros mismos. Que no valemos la pena. Que no lo merecemos. Que hay otros mejores que nosotros. Etcétera. Y le voy a decir algo. No hay nadie mejor que nadie. Hay personas diferentes. Ojo con eso. Hay personas diferentes. No mejor ni peor. Son diferentes. Cada quien. Así como la voy a digitar que es única. Cada quien es único. Cada quien tiene destrezas y habilidades. La única diferencia es que unos las han pulido más que otros. Así de sencillo. Pero no significa que por eso sea mejor que otro. No. Es diferente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Pulir esas habilidades. Así de sencillo. ¿Ok? Y la confianza en sí mismo. Ahora bien. Si usted tiene problemas de autoestima. Y dijo. Ok. Yo tengo algunas cosas que vimos ahí. ¿Y cómo lo resoluciono? Aquí le doy la solución. Tiene que trabajar en estas dos áreas. La sensación de ser amado. Y la sensación de ser competente. Ahora bien. Lo que uno siembra cosecha. ¿Sí? Si usted tiene tan mal carácter. Pero tan mal carácter. Cuando llega a la casa. Hasta el chucho sale corriendo. Bueno. Haga dos cosas. Primero. Cambie de chucho. Segundo. Trátelo bien. ¿Verdad? Porque aunque sea el chuchito. Ahora bien. A nadie le gusta estar con personas que los tratan mal. ¿Sí? Si usted es una de esas personas. Que tiene problemas de carácter. Trate de dominar el carácter. ¿Sí? En YouTube hay un montón de entrenamientos para eso. ¿Cómo dominar el carácter? ¿Cuál? ¿Ok? Que dicho sea de paso. Los expertos dicen que no es carácter fuerte. Sino un carácter débil. ¿Por qué razón? Porque se deja dominar por las emociones. Pero bueno. Ese es otro tema. La cuestión es que. Si usted tiene un mal carácter. Pues trate de sembrar en las personas. Amor. Trate de sembrar en las personas. Cosas buenas. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra. Eso cosecha. ¿Y usted qué va a cosechar? La sensación de ser amado. De repente dice. Ay. Si es que es tan buena gente. ¿Verdad? Y lo aprecian a uno. Y le dan el cariño. Y le dan muestras de cariño. Y todo. Entonces. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar esa sensación. ¿Cómo se llama? Aceptar el amor de las otras personas. Aceptar el cariño de las otras personas. Sabemos que es de una manera imperfecta. Porque somos imperfectos. Pero acepte el amor y el cariño. Ahora bien. La sensación de ser competente. Esta parte es bien interesante. Porque aquí. Gracias a Dios. Estamos trabajando. ¿Por qué digo gracias a Dios? Aunque quizás la paga no sea mucha. Aunque quizás el sueldo no sea mucho. Pero estamos trabajando. Porque ¿cuántas personas se han quedado sin trabajo? Y de repente dicen. Y ahora ¿cómo voy a hacer? Y pasan quizás un año sin trabajar. Bueno. Seis meses. Desesperados. Bueno. Especialmente si están en la edad productiva. En la edad productiva. Es aproximadamente los 18 hasta los 60 años. 65 años. Esa es la edad productiva. Si está en esa edad. Está en la edad productiva. ¿Qué significa? Que usted está como decimos acá. Poyón. ¿Verdad? Con fuerza. Con energías. Para hacer un montón de cosas. Entonces de repente es bien frustrante estar así. En la casa sin hacer nada. ¿Y qué se pone a hacer en la casa? Barrer. Trapear. Ah, está bien. Va a barrer y trapear. Pero eso no le va a generar ingresos. ¿Qué es lo que andamos buscando? Usted tiene habilidades. Por el cual lo han contratado. Significa que es hábil en algo. Es experto en algo. ¿Sí? Entonces cuántas personas pasan por un proceso de desempleo y se sienten como frustrados. Frustrados totalmente. O historias como por ejemplo que de repente estaba aquel señor que trabajó toda la vida en la empresa. Llegó a los 30 años de servicio. Le tocó la edad para jubilarse. Y como política de la empresa. Porque hay muchas empresas que tienen esa política. Que nomás se jubila. Por llegar a la edad. Pues hasta ahí nomás llegó. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Se jubiló. Dicen. Ok. Muchas gracias. Por todos estos años que había trabajado con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Y vaya a descansar. ¿Verdad? Pero resulta que el señor o la señora pues estaban bien enteros. ¿Verdad? Porque personas de 65 años. Híjole. Bien enteras. ¿Verdad? Cosa seria. Nada que ver. Que se van a descansar. ¿Verdad? Tienen energías para seguir trabajando. ¿Verdad? Por lo menos unos 10 años más. Entonces. ¿Qué sucede con ese tipo de personas? De repente. Se han oído historias que. Que de repente. Empezaron a llegar a la empresa. Porque quizás no tenían nada que hacer. Quizás los hijos pues no estaban. Se habían ido a Estados Unidos. O nunca se casó. Etcétera. ¿Verdad? No sabemos. Entonces. Ahí solo sin hacer nada. ¿Verdad? Y al final se deprimió. ¿Y qué pasó? A los 6 meses. Un año. Se murió. ¿Y de qué se murió? De depresión. ¿Sí? ¿Por qué? No se sentía competente. En el salvador licenciado le decimos. Se tuye. Se tuye. Exacto. Se tuyó. ¿Verdad? Muy bien. Sí. No hay un montón de historias así. ¿Verdad? Que nosotros hemos oído. Y hemos visto. Pero si estaba bien. ¿Qué le pasó? No. Es que pobrecito. Y sin hacer nada. ¿Verdad? Que ya no tenía un plan B. ¿Verdad? No aprendió a hacer algún otro oficio adicional. A saber. No sabemos. Pero se murió. ¿Verdad? Entonces la sensación de ser competente. Si usted está trabajando ahorita. Y si está aquí es porque si está trabajando. Trate de hacer lo mejor posible. Su trabajo. No tanto por lo que le pagan. O porque si se lo merecen o no se lo merecen. Porque hay gente que sí dice. Que no se lo merecen. No. No lo haga por ellos. Hágalo por usted. ¿Sí? Usted siente esa satisfacción. Porque sí o no uno siente satisfacción cuando hace un buen trabajo. Uno se siente orgulloso de uno mismo. ¿Sí? Y esa es parte de la autoestima. Esa sensación de competencia. Esa sensación de satisfacción. Entonces si usted tiene problemas de autoestima. Trabaje en estas dos áreas. La sensación de ser amado. Y la sensación de ser competente. Ok. Vamos a ver acá. ¿Cuálidad es importante que se observan en las personas en relación al aspecto y comportamiento cuya autoestima es positiva y sólida? O sea, en español. Las personas que tienen buena autoestima. ¿Cómo son? Bueno, son tranquilos, relajados, bien cuidados, enérgicos y resueltos. Abiertos y expresivos, positivos, optimistas, seguros de sí mismos. Sociables y cooperativos y convenientemente asertivos. Ahora bien. Con las personas que tienen una autoestima elevada. ¿Cómo nos hacen sentir? Nos hacen sentir cómodos, seguros, valorados y estimulados. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo hace sentir usted a las personas que le rodean? Sí, si es de las personas que cuando de repente entra a un lugar como que el sol brilló, como que la energía irradia, verdad? Como que todo es positivismo, una gran energía y si se puede, vamos a vender un montón y aquí y allá, verdad? O todo lo contrario, que de repente cuando usted entra como que una gran nube negra cubrió aquello, verdad? Hay charros, churros que ahí viene, verdad? ¿Qué es lo que usted emite? Le voy a decir algo. Usted no puede ser neutro en el ambiente de trabajo. ¿Usted contribuye a un mejor ambiente o contribuye a un peor ambiente? Sí, hay gente que de repente está bien interesante todo el ambiente y de repente usted aparece y se acabó todo aquello. O todo lo contrario, estaba en un ambiente todo horripilante. Tiene una gran nube negra. Sí, una gran nube negra. Va a llover. Cabal, saquen el paraguas. Ahí trae el agua ese. Cabal, exacto, exacto. Entonces, no, de repente es cierto, porque de repente hay un gran ambiente y de repente aparece alguien con una gran cara. Va como que se bañó en limón, va? Híjole. Ya, ya, uno ya lo que iba a decir ya no lo dijo. ¿Por qué? Porque una gran cara de decepción que traía la persona. Esa no me la sabía que se bañó en limón. Yo sabía que se le había reventado la bilis. Ah, también, va. No, para gente que se bañe en limón. Cara de amargura total, verdad? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, verdad? Que emitimos, porque nosotros emitimos energía positiva o energía negativa. Nosotros emitimos eso. Entonces, y especialmente la parte de servicio de atención al cliente, tiene que ser alguien que emita algo positivo, verdad? Porque imagínese, viene el cliente todo así, a chico palado, verdad? Y de repente usted está igual. Y no, es que mire, es que aquí me pagan mal, verdad? Aquí no, aquí no, que no sirve bien. Era aquel jefe bien bravo, que de veras, en serio, sí. Y porque está aquí, pues debería renunciar. Y el cliente al final ya ni sale comprando. Así que. Pero eso sucede, eso sucede, de verdad. ¿Qué es lo que emitimos nosotros? Algo muy importante. Tiene que ver mucho con la autoestima. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a otro tema. Bueno, el mismo tema, a continuación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro con la horchata? Todavía estoy aturdido tratando de procesarlo. A de veras. Ok, ok, ok. Interesante, interesante. Cualquier cosa ya sabe. Pero estuvo bien, me encantó. Estuvo bueno ese paréntesis. ¿Le gustó el paréntesis? Sí, no es que es algo muy importante. Esto, como les digo, no estaba en el temario. Pero me pareció importante poderlo compartir. Porque si uno está bien por dentro. Obviamente va a hacer sentir bien a las demás personas. ¿Sí? Le va a ser mucho más fácil poder enfrentar a un cliente difícil y disgustado. ¿Verdad? Porque hay clientes que a uno lo tratan re mal, ¿verdad? Le trapean con uno. Imagínense una persona que tiene una baja autoestima. Que quiere cortar las venas. Y se topa con un cliente así. ¿Qué va a pasar? Híjole. Por eso es que de repente ocurren cosas. Que de repente hay gente que... Este día te caen con el cuchillo y lo hacen. Y no, pues sí, cabal. O hay gente que reacciona violentamente. Sí, con ira. Se le tira encima al cliente. ¿Verdad? Y pues pasan cosas así. Pasan en la vida real. Así que... Si no hay preguntas, chicos. Dígame. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame. Como estamos hablando de la atención al cliente y todos estamos conociendo. Tengo una pregunta, Fíjense. ¿Qué tan cierto es de que el cliente siempre tiene la razón? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. No es cierto. No es cierto. El cliente no siempre tiene la razón. Pero hay que hacerlo sentir como que si la tuviera. ¿Sí? Ojo con eso. El cliente no siempre tiene la razón. Pero hay que hacerlo sentir como que si la tuviera. ¿Sí? ¿Por qué razón? Usted, el cliente, viene molesto. Y usted lo contradice. ¿Qué cree que va a pasar? Se le enojar más. ¿Sí o no? Especialmente aquellos clientes que saben sus derechos. ¿Sí? Aquellos clientes que están bien informados. Aquellos clientes que saben sobre leyes. ¿Sí? Porque de repente le pueden amenazar. Mire, voy a llamar a la defensa del consumidor. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, usted lo contradice. ¿Qué va a pasar? Va a estallar una bomba. Entonces, la idea, cuando entra y vamos a ver esa parte, cuando vemos clientes difíciles disgustados, cuando de repente llega un cliente en estado de ataque, o es decir, enojado, curioso, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llega engripado, le llamamos nosotros. Cuando llega engripado, acá va. Muy buen punto. Cuando llega engripado el cliente. Muy bonito, bonito de la alegría. Este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, no, usted tiene la razón, ¿verdad? Ok, sí, le comprendo, es cierto, es cierto, ¿verdad? Y ahí empezamos la parte de la negociación, ¿verdad? Es decir, cómo solventar ese problema, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Pero, en conclusión, la respuesta es, no siempre tienen la razón, pero hay que hacerlo sentir como que sí la tuviera, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay pregunta, pues entonces, si todo quedó claro como la horchata, ¿verdad? Como la Coca-Cola, pues llegamos hasta acá, chicos. Y nos vemos el día de mañana, terminamos este tema y continuamos con el tema de los procesos. Y finalizamos con el tema de los clientes, si no me equivoco. Sí, les cuento que ya pueden, ya está habilitada la plataforma. Ya pueden entrar a ver ahí, ¿verdad? Este, el contenido de la plataforma. El día jueves podemos hacer el primer ya examen, si no me equivoco. El día jueves, ya va a estar habilitado, si no es que ya está. Puede ser el primer examen. Bueno, si no me equivoco, no sé si ya les informaron que normalmente las clases son de lunes a jueves. Pero esta semana vamos a hacer la excepción y se va a dar la clase el viernes. Solamente esta semana. Para tratar de terminar un día antes. Entonces, si no le han informado, pues por ahí le van a informar. ¿Ok? Este, bueno chicos, ha sido un gusto. Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Ok, buenas noches.